Hola que tal amigos bienvenidos a su programa de cocina saludable de Olga Villarreal de la Lunada. La Lunada es una tienda vegetariana y dictamos cursos de cocina vegetariana en Bogotá. Hoy vamos a hacer una deliciosa preparación, los invito a que tomen nota de los ingredientes que aparecen en pantalla. Hoy en cocina saludable prepararemos unos vegetales sobre salsa de tomate casera. Los ingredientes que necesitamos son 5 cm de cebolla puerro cortado en media luna, una taza de zapallo cortado en juliana, media taza de zanahoria cortada en juliana, una taza de zucchini cortada en juliana, una hoja de laurel, un diente de ajo, sal y pimienta al gusto. Para la salsa de tomate casera necesitamos 2 tomates maduros, un cuarto de cebolla cabezona mediana, un diente de ajo, una cucharada de aceite, una pizca de clavo molido, un cuarto de cucharadita de paprika, una cucharada de vinagre de manzana, sal al gusto y una cucharada de panela molida. Bueno esta preparación de vegetales sobre una salsa de tomate casera, súper rica, súper fácil. Vamos a comenzar haciendo la salsa primero porque necesitamos que ella se vaya reduciendo y entonces la vamos a poner primero. Vamos a cortar los tomates y los vamos a licuar con la cebolla y con el ajo. La cebolla también la cortamos así y le vamos a poner el ajito. No le vamos a poner agua sino solamente con el jugo de los vegetales. Bueno ya lo tenemos listo, vamos a ponerlo en la sartén con un poquitico de aceite. Y vamos a agregar todos los ingredientes, los otros, lo dejamos ahí. Le vamos a poner la panela. Una pizca de clavo, esto es clavo molido, que le va a dar un sabor delicioso a esta salsa. El vinagre y la paprika. Bueno, vamos a mezclar esto. Y lo dejamos ahí reducir mientras vamos cortando los vegetales para saltearlos. Bueno, aquí más que falta ponerle la sal. Un poquito de sal. Y voy a pasarlo atrás para dejar aquí al frente ya listo para los vegetales. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a cortar los vegetales. La cebolla puerro. La vamos a cortar así en unas medias lunas. Esta cebolla le da un sabor muy rico. A todas las preparaciones es más suave que la otra cebolla, que es la cebolla cabezona. Vamos a sacar de acá una juliana. También. Así. Este es el zucchini. Pueden usar amarillo o zucchini verde, el que quieran. Y lo cortamos así en julianas también. Esperamos que se nos caliente el wok. Le agregamos el aceite y ponemos a saltear todo. Bueno, yo les voy contando que nos encuentran en Bogotá. Estamos en galerías. En la pantalla aparece la dirección y el teléfono. Nos encantaría que vinieran y nos saludaran, nos visitaran, nos conociéramos. Gracias a las personas que han venido. Y a las personas que también nos escriben por Facebook o nos escriben en WhatsApp también. Entonces esperamos en nuestra página, www.lalunada.com Allí van a encontrar información de los cursos virtuales y presenciales que tenemos para todos. Tenemos cursos de panadería, curso de tortas y galletas. Todo integral. No usamos ni huevo, ni leche, ni azúcar, ni mantequilla. Por supuesto no usamos en ningún curso nada que venga de animal. O sea, no usamos ni carnes, ni huevos, nada. Son unas tortas y unos panes muy saludables. También dictamos el de leches vegetales, el de ensaladas. Entonces tenemos 14 cursos que ustedes pueden venir y aprender. O si están lejos y no pueden venir, nos pueden hacer por internet los cursos virtuales. También nos encuentran en Facebook, estamos como La Lunada, Tienda Vegetariana. Allí vamos compartiendo fotos de los cursos. Mírenlas para que se animen. Y de algunas preparaciones que también compartimos. Y también nos pueden ver en nuestro canal de YouTube. Nos buscan como Hogar TV Channel. Allí van a encontrar todos los programas que hemos grabado. Si de pronto se perdieron alguna receta o algún ingrediente, pueden buscarlo. Nos buscan como Hogar TV Channel. Y ahí ya van a encontrar todos los programas del canal. Bueno, yo ya terminé aquí con los vegetales. Ya le voy a poner el aceite aquí al wok. Siempre lo ponemos desde arriba. Y empezamos a poner los vegetales. Y aquí está la zanahoria que ya la tenía lista. Vamos a mezclar. Y los vamos a dejar saltear ahí unos 5 minutos. En el wok se hace muy rápido. Va a hacer muy, muy rápido la cocción. Entonces, es estar en fuego alto con un poquito de aceite. Y él se saltea muy rápido. Bueno. La salsita, miren cómo la llevamos. Ya, y va reduciendo. Y acá, porque le pusimos panela. Siempre que hagan alguna preparación con la panela, perdón, con el tomate, deben ponerle la panela. Porque eso le quita la acidez al tomate. Si no, nos va a quedar muy, muy, muy ácido por el tomate. Vamos a ponerle aquí la pimienta, un poquito de sal. Para que los vegetales vayan soltando, le vamos a poner la hojita de laurel. Y le vamos a poner el ajo. Esto se hace muy rápido. Ustedes pueden dejar listos los vegetales ya cortados. Eso se llama el mise en place. Para que ustedes adelanten. Y ya en el momento de preparar, pues solo sea saltearlos. Entonces, van a hacer 5, 10 minutos máximo. Y así pueden consumir algo recién hecho, fresquito, recién preparado, calientico y rápido. Entonces, lo importante es dejar el día anterior o en la mañana o depende de la hora que lo vayan a hacer, todo listo y todo cortado. Esa es una forma muy, muy práctica de hacer un almuerzo súper rápido. Hacen estos vegetales una proteína y ensalada y listo. Todo es rápido desde que uno tenga adelantadas las cosas. Bueno, aquí ya se está salteando. Y también la salsita ya va estando. Como ven, ya se ve más espesa. Ya tiene más textura. Y es dejarla ahí en bajito, con tranquilidad. Entonces, vamos a esperar que se salteen los vegetales y que esté la salsita. Y ya lo que vamos a hacer es emplatar. Bueno, ustedes se están viendo cómo quedaron los vegetales y cómo quedó la salsa. Entonces, ahora sí, vamos a empezar a emplatar. Primero vamos a servir una cama de la salsa. Entonces, esta reducción que hizo que la salsita quedara más espesa. Porque cuando licuamos era muy clara. En el momento de ponerla al fuego, entonces se reduce. Y nos queda así, espesita. Ahora, entonces aquí, vamos a poner los vegetales, que se nos vea un poco la salsa aquí afuera. le vamos a sacar la hojita de laurel. Esto no le va a salir a ningún invitado. Y vamos a servir aquí la cama de los vegetales ya salteaditos. Entonces, la combinación de la salsa con los vegetales, pues nos da unos sabores bien deliciosos. Aquí le ponen una proteína, un poquito de arroz, y ya les queda listo. O pueden poner esta misma preparación con pasta. Se sirven la pasta, sirven la salsa del tomate, los vegetales, y ya les queda listo el plato. Pues amigos, gracias por habernos acompañado un día más. Espero que se comunique con nosotros en La Lunada, en www.lalunada.com, en www.latiendanaturista.com, y que nos vean nuevamente en nuestro canal de YouTube, nos encuentran como Hogar TV Channel. Gracias por estar con nosotros, espero que me acompañen otro día, y sigamos preparando la deliciosa cocina vegetariana. Un abrazo para todos, bendiciones, hasta pronto. Gracias por ver el video.